¿Cuál es tu nombre completo y a qué te dedicas? Mi nombre es Yuma Victoria Pérez Cuevas y soy del Observatorio Ciudadano. ¿Cómo vamos la paz? Pues para que nos comentes, Yuma, estuvimos observando ahí en las redes sociales que estuviste muy activa en cuanto a tus opiniones sobre este foro de la iniciativa de movilidad que propone el Ejecutivo del Estado. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Mencionabas algo que estaba dirigido más al transporte que a la ciudadanía, a quienes se mueven, pues no en la ciudad? Sí, es muy importante recalcar que estos foros son organizados por el Congreso del Estado. Esta ley, esta iniciativa de ley que presentó el Ejecutivo, específicamente el gobernador como iniciativa preferente, es muy curioso porque ya se habían dado estos mismos foros, bueno, muy similares, ya se habían dado estos mismos foros muy similares, un poco más extensos, más apegados al tema de movilidad. Estos foros parecen un poco más ser de transporte exclusivamente. Los foros que se organizaron el año pasado sí se veían un poco más apegados al tema de movilidad. Es curioso porque el Ejecutivo pues no está organizando estos foros, los está organizando el Congreso del Estado y es importante recordarles a los diputados que son la voz del pueblo y es muy importante porque ellos fueron electos, entonces ellos representan a las personas, por eso es tan importante que en estos foros haya participación de toda la sociedad, espero que se haya dado la suficiente difusión para que vengan estudiantes, sociedad civil, sociedad organizada, cámaras empresariales, no solamente los concesionarios y transportistas que son las personas que vemos aquí afuera y que al parecer fue lo que se suscitó en Cabo. Pues tú eres una reciente egresada de la universidad como estudiante, ¿cuál fue tu experiencia con el transporte y con la movilidad en general? Porque sabemos que también hay muchas deficiencias para los peatones, no solamente para quienes conducen algún tipo de transporte. Sí, una de las cosas que más me gusta de la iniciativa es que prioriza en la jerarquía de la pirámide de la movilidad y pone hasta la cima de la pirámide a los peatones, a las personas de calle y pone hasta abajo a las personas que tienen un automóvil. Eso es muy importante, somos una de las leyes que estamos más atrasadas en ese tema. Nuestra ley actual no habla de derechos humanos, no habla de personas con discapacidad, no habla del tema de inclusión, no habla de peatones, por eso la ley que tenemos actualmente no sirve, no prioriza lo que de verdad debería de priorizar que son los derechos humanos, las personas y un transporte público integral, que es lo que necesitamos. ¿Consideras que esta ley de movilidad que propone Carlos Mendoza Davis sí lo plantea? Lo plantea, es perfectible, claro, para eso estamos aquí hoy, para aportar nuestras ideas, pero sí es mejor que lo que tenemos actualmente, nuestra ley de transporte. Ya no necesitamos una ley de transporte, necesitamos una ley de movilidad que priorice la jerarquía de la pirámide de movilidad.